Entre el 70 y el 80% de las denuncias que recepciona la Comisión Permanente de los Derechos Humanos es contra la policía, informó el abogado de la CPDH, Pablo Cuevas. La variable anda entre los 70 y 80% mensual, pues este mes igual, pues casualmente hoy se está haciendo el cierre ya de denuncias recepcionadas del mes de febrero y va en la misma línea, 70, 80%. Nosotros también estamos desarrollando visitas en situ, en el campo, en distintas ciudades de nuestro país y esa misma tendencia es la que encontramos en todas las ciudades del país. La policía nacional es la que está reprimiendo, la policía está, las personas le llaman secuestrando, está cedeando, está amenazando. Cuevas dijo que las denuncias también son contra grupos armados, sobre todo en las zonas rurales del país. Constitucionalmente la policía es la que está llamada a mantener el orden, a resguardar o a proteger la seguridad ciudadana. El problema de que se ha pervertido, o sea, la percepción, la percepción oficial de mantener el orden es toda una perversión, diría yo, porque, o sea, mantener el orden para ello es que el ciudadano no haga uso de derechos constitucionales básicos como el de expresarse, el de disentir, el de cuestionar, el de criticar. Para ello, alterar el orden es criticar la línea oficial, salir a expresarse. O sea, desde el punto de vista oficial, un ciudadano que se expresa, cuestiona, señala, ya es subversivo y ya está alterando el orden público. O sea, esa es la lógica oficial, lo cual no es lo que en realidad, desde el punto de vista de derechos humanos, estamos hablando desde el punto de vista de una interpretación auténtica de la ley, eso no es alterar el orden. Lamentablemente esa es una realidad en nuestro país. Vemos caravana, una gran cantidad de pliegue policial para reprimir a personas que están tratando de disentir y de expresar esa crítica. Noticias 12, Armando Amaya.